Hola, hola, hola. Somos On Demand y estamos On Demand, como cada semana en el Multimedio Unlar. Somos Maximiliano Abrón y Luján Cuica. Hablamos de tecnología, hablamos de redes, hablamos de consumos, de actualidad y, por qué no, de elecciones, que es el tema de esta semana. Nos metamos en la política. Nos vamos a meter en la política relacionada con las redes sociales. Siempre relacionada con redes sociales. Lo nuestro es eso y vamos a tratar de... vamos a tratar. A ver. ¿Qué nos dejó el domingo? ¿Qué nos dejó la última elección? ¿Mucha red? Sí. Mucho meme, mucho meme, mucho meme. A quienes nos gustan los memes, la verdad que fue todo un festival, una misa. Los memes siempre son lo mejor que tienen las elecciones. Para mí son lo único que te deja, no sé, yendo, por lo menos. Estamos de acuerdo, sí, sí. Yendo para no ganar. Y de un lado o del otro van, memes van, memes vienen. Y fue parte de lo que sucedió. Pero lo que nos planteamos hoy es, ¿qué va a suceder el mes que viene? Porque si tuviésemos la bola de cristal, no la tenemos. Pero sí sabemos que hay una serie de estrategias que llevar por delante, independientemente de la estrategia política, la estrategia comunicacional y la estrategia comunicacional en redes sociales. Tal cual. Lo que vamos a destacar ahora es el ballotage. Porque, como bien sabemos, los primeros dos candidatos que quedaron son Sergio Massa y Javier Mele. Y a su vez, esto todo conlleva un ¿qué va a pasar mañana el 19 de noviembre? Siempre focalizamos que los memes son como una buena manera de llegar al oyente, a la audiencia, para analizar un poco de política. Pero no tan solo eso. Podemos hablar de estrategias que se dieron, mientras las redes sociales, Instagram, Twitter, mucho TikTok. TikTok, para mí TikTok fue un golazo en estas elecciones. Particularmente en uno de los candidatos, anduvo muy bien. Pero no solo en uno de los candidatos, para mí también en el candidato B se puede decir. Esto de los jingles. Los jingles para streaming, para mí también coparon los redes sociales. El tema es que la estrategia cambia totalmente. De pasar de una estrategia donde, por un lado, uno de los candidatos es atacar al resto, atacar, atacar, atacar. Y ahora necesitas de esos. Bueno, la estrategia va a ser más conciliadora, indudablemente. Y lo vemos desde el día uno, desde el fin de la elección. Ahora, ¿cómo se transmite eso? ¿Cómo eso se transforma en parte de la estrategia en redes? Entonces, esta estrategia, veremos cuánto dura, pero más conciliadora, ¿sí? De rompamos todos a Heidi y el abuelito tratando de hacer amigos. Me vas a acordar de un meme que salía un león grande atacando a todos y un gatito pidiendo votos. Vamos a ver cómo se arma. Darla de masa, algo similar, pero venía con otra estrategia que es más fácil rearmar. Y más tradicional, si podemos decirlo. Una estrategia más conciliadora, más tradicional y de menos penetración en redes, porque recién al final y después de los pasos se ha activado fuertemente la campaña en redes, que evidentemente también le ha dado rédito en votos a fin de los números que terminaron apareciendo en esta elección general. Pasa más que todo que Milley tenía una campaña fuertemente destacada en redes sociales y al ser más, un poco más tradicional, después de los pasos se dio cuenta que tenían que apuntar más que todo y más que todo al público joven, a los que más consumimos las redes sociales. Obviamente, no excluyo a los distintos grupos de etarios, pero puntualmente al grupo joven que son los que más están consumiendo Instagram, consumen Reels, consumen TikToks, consumen Shorts. Redes sociales, sí. Sí. No dejemos de tener en cuenta el broadcasting tradicional. Hay candidatos que estaban instalados en todos los canales de televisión, radios, 24 horas. A lo largo que uno los ponía estaban. O sea que, creer que solo fue redes sociales, no. Medios tradicionales, también. Se le suma. Y se suma también el tercero, el más importante, el territorio físico, que no deja de ser real. Siempre hacemos esta distinción cuando dicen, bueno, es digital, es virtual, como contrario a lo real. No, también es real. Las redes sociales son reales. Detrás de eso hay personas reales. Pero por un lado está el territorio físico, ¿sí? A lo que uno de los partidos está mucho más acostumbrado. El peronismo históricamente tracciona sobre el propio territorio. La libertad avanza, ha traccionado fuertemente y ha hecho un buen trabajo sobre redes sociales. Pero ahora cambia toda la estrategia nuevamente y vamos a ver qué pasa durante este mes. Donde hay que reagrupar, rearmar y convencer a aquellos que quedaron fuera, que no habían votado ni a uno o a otro. Y la cuestión va a ser bastante difícil porque estar en un partido en el cual vinieron insultos por un lado, tenés una idea positora a la que está actualmente, va a ser un lío, buscar lío, buscar votos, buscar tener algo, agruparse a un grupo. Muchos hablaron de votar en blanco, va a estar ni a un lado ni al otro, pero... Lo que nos vamos a quedar analizando desde este espacio son las estrategias comunicacionales en redes sociales. ¿Qué va a pasar? ¿Para dónde van a ir? ¿Esto de salir con la motosierra durante la primera parte va a seguir igual? ¿O vamos a salir a invitar a ofrecerle un ministerio a la izquierda, como sucedió el primer día? Insistimos con esto, tratar de entender qué pasa detrás de la estrategia y qué pasa en las redes sociales. Porque además, en las redes sociales se viven las propias interacciones, más allá de lo que se puede decir acerca de los trolls, los automatismos, las granjas completas que hay. Hay mucho usuario real que tracciona, interactúa a partir de sus creencias, de sus ideas, de su militancia. Y se entrecruzan los que defienden a uno, los que defienden a otro, que tienen su voto ya marcado y convencido. Y ya ven a quién van a votar en esta segunda vuelta. El tema es cómo esos seguidores, esos militantes logran convencer a aquellos que votaron a otras de las opciones, a otras de las tres opciones que han quedado afuera, para ver si los llevan para su lado en el próximo balotaje. Va a ser interesante ver qué sucede en redes. Hoy, lo que hemos visto estos días, en estos pocos días que pasaron, es mucho meme, mucha risa, de un lado o del otro, porque hay de todo para reírse. Dentro de todo lo que sucede y todo lo malo y lo que hay para angustiarse, por lo menos nos reímos con algo, nos reímos con los memes, con lo que pasó, con lo que sucedió. Veremos cómo se rearman esto. Porque parte de la elección está fuertemente sustanciada en redes sociales, las conversaciones se dan en redes sociales, las noticias falsas, las mal llamadas noticias falsas, pero toda la desinformación, porque va a ser parte de la estrategia también, se da por redes sociales. Veremos. Antes que nos vayamos, le tengo una pregunta. A ver. ¿Cómo fue el manejo de las redes sociales en el último balotaje? Manejo de las redes sociales año 2015. Estábamos en un panorama entre Scioli y Macri. La estrategia del PRO, y eso, más allá de mi visión personal, hay mucho analizado, hay mucho trabajado sobre esto, en redes sociales fue impecable. De hecho, estuvo, fue los primeros que manejaron adecuadamente toda la estrategia, de principio a fin, inclusive previendo la situación de un balotaje. O sea, ya estaba dentro de la estrategia comunicacional, fuertemente anclada en redes sociales, preveían la situación de un balotaje. Y la mantuvieron y la sostuvieron. La diferencia con la actualidad, que creo que ninguno de los dos espacios políticos tenía delimitado, como sucedió en el 2015, camino por postas, pasar a la elección y llegar al balotaje con cada una de las acciones bien determinadas, porque independientemente de lo que uno piense del candidato, de lo que fue, comunicacionalmente fue muy bien trabajada esa campaña en particular y quien resultó ganador en ese momento, que no es lo mismo que está sucediendo hoy. Hoy creo que los dos van improvisando y viendo cómo ajustan en base a qué funcionó y qué no. Veremos, nos gusta la comunicación, analizamos las redes sociales y estamos todas las semanas acá, en el Multimedio Unlar. Somos On Demand y estamos On Demand.